¿Cómo dices cuando? ¡Vamos! Comenzamos una nueva semana más en el reality que la ropa en la zona sur Guerra de Egos 2 con una temática galáctica Todo esto y mucho más para las pantallas de Farándula y E! Siempre está mirando atrás, pobre estúpida ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ''Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me interesa No me voy a acercar tanto porque no quiero taparle lipo a nadie Y no me interesa Hay porqué Porque tengo cuerpo Tengo estampa Dinero Y... Tengo a la RuPaul original Hacha na moa Al igual tienes que asume que una ya Paso, ya fue su momento Tengo que mandarle un mensaje Muy especial, señorita Martina Labri Te lo voy a decir a ti Y solo a ti Martina El otro día dijiste que claro Que yo ya no me sacaba ya mas la barba Porque me dijeron que era mas flaca Amiga, y cuando Te vas a sacar la meluca rostada Tendrás otra Así que yo te presto una, hoy día ando con dos Mi amor, si yo puedo tener pelo pony Porque tengo el cuerpo Porque soy una real princesa No como tu Que tiene esa cal inflada Llena de hemorroides Porque acá tiene así unos fronculo La peluca rosa es la que te da el talento No se Pero, sácatela No, y ojo, esa peluca se la vendí yo Cuando estaba recién peinada Y de ahí que no la daban La marina beira Vieja culiá fea patética La próxima semana me lista inmunidad ¿Por qué? Porque eres digna De representar A un artista de RuPaul ¿Por qué? Porque no tiene la categoría Ni siquiera la trayectoria Te avala Te aplaudo Me gustó mucho Tu lip sync estuvo bello Como que da la hueona Haciendo la mil león Te veis la mil león o hueona Le da un ataque A mi el show tengo que admitirlo A mi el show pero no sería nada Si la bárbara smith Con la como se llama Con la miranda Con la miranda que le tiran la estrellita Y el pololo de la carvalho Que le tiran el aire Osea eso es tener amiga La soft friquilla lleva en pero trayectoria tremenda Supuesta no infecto ¿Como le voló la raja a la matilde hoy día? La matilde hueona Copiándole a la mil leona Chau Lo único malo que quedó a torar Yo creo que la puta para no vomitar Se imagino que era un pico cuando quedaba a torar Se tragó todo pero se tragó la chaya Pero con tantas ganas porque le había tirado mi pololo Vio la chaya salir de mi marido Y dijo uy que rico es mi oportunidad Y eso Se tragó toda la hueá Si porque la matilde Le tuvo el pico al pololo de la carvalho Para que le tire el aire Mientras los buenos tiran la chaya Tiren el aire y PAM Explosión y se ve todo soñado Anda los rumores Que la matilde tuvo algo con tu maño Antes Ya no le di la pasada sin condón hueona Bueno un tiempo fue que yo no salvaba sin bailarines Salí sin bailarines y las dejaba negra igual Después que yo servía solamente para bailar Y para mover 5, 6, 7, 8 Ahora hago interpretaciones y las dejo negra igual Entonces las que dicen eso Que me las chutan fue porque de verdad Yo me las he dado cuenta así como bien sinceramente Que me esta yendo super bien Y como que no estoy haciendo bien así como que estoy feliz Ella Yo quedé negra La Sophie se hace muy la estupenda cara Lo que mas le dolió a ella Que la patina hiciera mejor show que ella vivía Que lo negra, mi galeta Que lo negra Los gallitos siempre se ven en el escenario La plante con mis zapatillas De ballet Es tiempo de que crezca lo ordinario No podía ser de la drag queen Y con los zapatos en winchados Con wincha plástica Tenis que en wincharte hasta los zapatos Guatora culia burrete Amigas que esto Estar embarazada No lo pide paná niña Sophie Flawless Tanto que esta isla rica maraca Que tenis plata, que tenis producción Que eria estupenda Que trabajaste en todos estos lugares weona Todos quedamos en deuda contigo con chatumare Porque te quedaste parada en el escenario al medio Todo el show Tortuga el show Pero lo hice ¿Por qué era la que mas le tomaba? Leti Mariano Marciano Porque ella es de otro planeta ¡Ja, ja, 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 ja! Y vos te crees la linza y loja Niñas chicas pesadas con corona Esto es un trozo para el Nito Por la reina de los pasivas Esto es un trozo para... Por la Matilde Por la Matilde La reina de los tramoya Esta es un trozo por la Eugenia La mas trans Esto es por la Yami Con mas silicona Por la Martina Que vino de Canarias Pero igual se sabe a Lipsy ¿Qué pasó con el maquillaje? ¿No te gusta el maquillaje? Está como de payaso No, es que yo hoy día ocupeo la foto, la Yami Del tutorial Hoy es la inmune, la Carvalho Ay, que dura esa Carvalho La Carvalho va a llegar a la final de nuevo Otra vez Haciendo La La próxima semana weona me voy a reir tanto Porque estoy inmune con chatumare Y ellas tienen que imitar a las putas de RuPaul La primera vez que la Carvalho se preocupa de su producción Producción propia Pero mi amor Mejor sigue consiguiendo producción Porque pa' venir a tu Bueno, no, yo que tú no vengas Ay, que te pedimos que la próxima semana me toca a Satchelor ¿Qué vas a hacer pelada? Pelada Está bueno que se pelee ahora Acá en el reality Porque se ha pelado tanto por Grinder La puta Lidia Adam, te pido por favor Que me ayudes en este tema Y la Chami Culia me dijo Que fome hueona Metocorro Pon la puta No se mueve nada Solamente hace lip-sync Y yo quería bailar Y yo dije ¿Cuándo te ha bailado Chami Culia? Baila y te dais vuelta carnero Con el tremendo culo que tenía Oye, que te pareció Que la guachiturra se salvara con 15 votos al día de hoy Sorpresivo eso ¿Qué estará pasando con la guachiturra? Está trabajando por Grinder No podéis ser tan ordinaria Buueona Pidiendo votos por Grinder Si tu marido ya te cago por Grinder Payaso Soy un triste payaso Yo hoy día vi hueá Pero esta maricona la cago Yo en día de robo Hue hue Como que lo imagino a vos la Edgir Después que se comió a Woody Al perrito A Andy Y a Jessy Y a Jessy Acaba la rosa Por favor Hueona hueona te muertes Tengo un video del Arizmendi Comiéndose un viejo No, mentira Oye Oye Tengo un video del Arizmendi Comiéndose un viejo Por una cerveza ¿Hasta cuándo? Prostitución en este local ¿Qué? Comiéndote a ese viejo Y más encima vestida No Yo estando vestido Buena por una cerveza Yo creo que esa va a llegar a la final Pues Se está copiando las mallas en la carta Yo te voy a decirte porque me lo estaba comiendo El tipo Es peluquero Ya ¿Sabes que a mí me faltan las extensiones? Ya Y me dijo te coloco las extensiones Todo Por Que me pase del chico